¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Este sentimiento de que Victoria es mi hija, lo arrastré toda mi vida. Pero no entiendo por qué usted nunca dijo nada, Pepe, no lo entiendo de eso. Porque también tenía dudas, hombre. Mirá si me equivocaba. Y yo mismo me estaba haciendo la cabeza porque no me he podido olvidar de Elena. Pero es una tortura, vivía en una tortura todo este tiempo. 35 años. 35 años viendo crecer a la nena, jugando ahí en la fábrica. ¿Cómo se le dice a una criatura que esa persona que ella cree que es el padre no es el padre? ¿Cómo se le dice? ¿Eh? Te juro que había días que me levantaba y salía disparado para la fábrica para aclararlo todo. Para hacer un despelote y aclarar todo. Y llegaba a la puerta y era incapaz de poner un pie de adentro. No me gusta tu actitud, Noelia. Bueno, al fin. Al fin te sincerás. Me estoy refiriendo a tu conducta como abogada. Te presentás así en mi oficina sin una cita previa. A hacerme acusaciones sin fundamentos. Y a mí eso no me gusta. A mí también hay muchas cosas que no me gustan. Me estoy refiriendo específicamente a este caso, que es lo que nos importa a nosotras dos. Yo te devolví las recetas de tu padre. Estoy colaborando con la causa. ¿Qué más querés de mí? Si supiera qué carta te guardás no vendría a verte, ¿no te parece? Bueno, te voy a pedir que en lo sucesivo te relaciones directamente con mis abogados. ¿Puede ser? Me estás echando. No. Te estoy pidiendo que te relaciones directamente con mis abogados como lo harías en cualquier otro caso. Nada más. Y te voy a explicar esto una vez más porque me parece que no lo estás entendiendo bien. Yo no sé qué pudo haber pasado entre tu papá y el mío, pero lo quiero averiguar. Así que te pido, por lo que más quieras, que no hagas de este caso una revancha personal. Imagino que te estás refiriendo a Marcos, ¿no? Me estoy refiriendo a Marcos. ¿Están juntos? No tengo por qué explicarte mi vida privada. Tampoco lo estás negando. No, Elia. Sos la abogada que me está llevando a juicio. Ubícate. Ok. Que tengas buenos días, Victoria Bandy. También vos. ¿Denuncia por abandono de hogar? Sí, Gabriela lo hizo. Pero eso es completamente falso. Sí, acá el comisario viene a decirnos que la denuncia está asentada en el juzgado. Pero, señor, no es real eso. Digamos, Julián se había separado hace tiempo de su mujer y volvió a su casa para cuidarla por el accidente que tuvo. Bueno, yo simplemente vengo a informar cómo están las cosas. Está todo mal, digamos. No lo puedo creer. Está bien. Bueno, gracias. Gracias, comisario. No tiene por qué. Esa es la mía. Pero, Julián, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Qué pasa? Esta mujer está cada vez peor. Perdoname que hable así, pero no entiendo. ¿Vos ya lo sabías? Sí, sí, me enteré ayer. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería preocuparte. La verdad que no quiero preocuparte con esto. Esta es una locura más de Gabriela que para presionarme. No va a presionarme porque no tiene ninguna prueba. Yo estuve todo el tiempo acompañándola. Igualmente asesorate con un abogado. Sí, pero no perdamos la felicidad, mi amor. Por favor. ¿Pero vas a olvidar todo lo que hizo Julián estos tres meses por vos? Los tres meses que estuviste en coma no se separó de tu lado, nena. ¿Sabes cómo te cuidaba? Estaba desesperado. Sí, señor, no solamente vos, de enano, de la casa, de la ropa, de la comida. Los llevabas al colegio y encima vos le metés una denuncia por abandono que solamente está en tu cabeza. Ah, sí, ¿sabés lo que tengo en mi cabeza? ¿Sabés lo que tengo? Mirá, no me vas a hablar. Para mi cabeza y para la ley, yo digo la verdad. ¿Pero no te da vergüenza meterle a enano en el medio? Pero, mirá, salí de acá. Atáte. Claro, porque no te gusta que te digas la verdad en la cara. Yo te digo la verdad en la cara. Por eso no te gusta, no te gusta. ¿Qué me decís la verdad en la cara? ¿Te vas a poner del lado de los otros? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Te estoy hablando de Julián y de enano, de tu hijo. ¿Qué otro te estoy hablando? Vos te aprovechás de mí porque estoy paralítica, porque si no, sabés que te doy una patada, que te saco por esa ventana. Está bien, pero yo me voy, ¿sabés qué? Sí, 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 andate, andate, amiga, ¿eh? Yo conozco todos tus manejos. ¿Manejos? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué manejos? Estoy sola. ¿Qué sola? ¿Qué es? Estoy sola. Ahora tengo que hacer la rehabilitación sola. ¿Pero qué sola? Si te das una enfermera que te paga tu marido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hiciste a Rosa, mamá? Nada. Rosa renunció, no tuve nada que ver con su decisión. ¿Sabés que no te creo? No te creo. No sé, tendrá otro trabajo, si habrá cansado de cocinar para nosotros, qué sé yo. Esto es por Lucas, ¿no? No. Por mi parte, no. Ahora, si Rosa tiene algún temita con eso, ya me excede. Vaya uno a saber lo que piensa esa gente. No le digas esa gente. Bueno, es una manera de hablar, no dramatices. No, es tu manera de hablar despectiva. Nosotros y ellos, como si nosotros fuésemos diferentes a ellos. Somos diferentes. Somos seres humanos. Sí, todos somos iguales ante la mirada de Dios. Ciro, ¿no estaban estudiando? Sí. Seguí con tu clase, Brenda. Ven, sigamos. No, Ciro, pará. Dejame que termine. Mamá, vení para acá. Ay, se escapa, Ciro. ¿Te das cuenta? Sigamos estudiando, después vemos qué pasó con Rosa. No, es que yo sé que me está mintiendo y que esto tiene que ver con Lucas. Veré, vas a terminar discutiendo mal con tu mamá, no vas a poder sacar nada bueno. Sigamos estudiando y después vemos qué pasó. Vale. Me fui. Renuncié porque estaba cansada, estaba cansada de servir la mesa, de cocinar, del uniforme, que me quedaba espantoso además. Y estoy grande ya para el jueguito de sí señora, no señora, como no señora. Ya voy, no me cansé. No, pero ¿qué vas a hacer? No sé, algo de plata pude ahorrar. Sí. Va a faltar liquidación y con tu trabajo nos vamos a arreglar. Además yo estoy cocinando para afuera con Isabel, eso puede andar bien. Sí. Sí. Sí, vos me dejás un poco más tranquilo. Además yo nunca quise que trabajaras ahí. Ya lo sé. Ya nos vamos a arreglar. Claro que nos vamos a arreglar, como siempre. No me versés a mí, mirá que te escuché bien. Sí. Estabas hablando con Lorenzo, el gerente de la empresa. Sí, sí, era él, ¿y? No, y digo, ¿y qué? ¿Cómo? ¿De qué hablaban? ¿De Platense, Calamar? No, 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 nada que ver. Llamó porque quiere traer el auto acá al taller. Ah, ¿y te llamó el celular? No, llamó acá al taller, dejó un mensaje y después lo llamé yo. ¿De tu celular lo llamaste? Sí. ¿Qué tenés? ¿Crédito? ¡Qué suerte! Sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué sos policía vos? Yo lo llamo cuando quiero. ¿Cuál es el problema? ¿Vos me viste pinta de policía a mí? No sé, nunca se sabe. Tenés razón, nunca se sabe. Siete pesitos. Y la propina, ¿no? Sí, acá tenés. Tomá. Gracias, pupi. Gracias, gracias a vos. Sí, Lorenzo, soy yo otra vez. No, no, pero vamos a tener que resolver un kilómetro. Sí. Bueno, a pesar de todo, yo seguí adelante. Seguí con mi vida, creé una familia, vino Noelia. Y pensé que me iba a olvidar, pero no hay forma, no hay forma. No hay forma. Y ahora yo, hay una cosa que a mí, no, no, no me entra en la cabeza. ¿Por qué no la encaró Elena? Calzón quitado y le... Y me lo negó rotundamente, me lo negó. Pero le pudo haber mentido usted también. Como le mintió a Victoria diciéndole que el padre era el chabón ese de boliche. Ah, que... Y bueno, ahí... Elena y yo andábamos juntos todo el día, pegoteados todo el día. Qué boliche ni qué ocho cuartos. Acá lo único, lo único es que Elena no quiere que usted esté junto con Victoria. Para que no se sepa la verdad. Eso es lo que pasa. Es eso. Me imagino que esto también te debe pesar a vos, ¿no? Porque Noelia y Victoria serían hermanas. Sí, claro que me pesa, Pepe. Me pesa y mucho. ¿Y ahora, Marquito? ¿Qué hace? Quiero renovarme, hacer un poco de limpieza, cambiar un poco este espacio. Ay, sí, sí, cambiar el aire. Acá en el atelier dice usted renovar todo. ¿Y tiene ideas? Estuve mirando revistas de decoración. No, 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 pero empecemos por tirar algunas cosas que me molestan desde hace rato. Por ejemplo. Por ejemplo, aquella caja negra, tráemela. Alcanzamela porque está llena de bocetos viejos, por favor. Ah, sí, sí, sí. No, no los tiren, no, no. Ah, por favor, veamos. A ver. Ah, este, por ejemplo. Ah, qué belleza, es una belleza. Derecho a la basura. Pero, Elena, por favor. No, no, no. Decime. Sí. Emilio, ¿cómo va la elección de la cocinera? Muy bien. Hablé con la agencia, están mandando candidatas. Estamos seleccionando. Prestá atención a los antecedentes. No quiero cometer otro error. Sí. Lo de Rosa no puede volver a repetirse. Ah, además me gustaría que tenga un perfil más gourmet. Bueno, pero Rosa cocina muy bien, Elena. Demasiado clásica, por no decir barrial. No, no, no me gusta nada. Todo viejo, todo a la basura. No, no. Elena, ¿se siente bien? No. No, no sé, tuve un presentimiento, una sensación rara. ¿Está mal médico? No, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, pero tuve una sensación extraña. Flor, prestá más atención cuando mandás los mails de la empresa que estén con los acentos correspondientes. Te pido, por favor. Sí, no pensé que era tanto problema. Digo, con acentos y sin acentos se entiende el mail. No, no, no. A ver, los acentos son importantísimos y son documentos escritos de la empresa, así que no pueden quedar mal, ¿ok? Ok, Angie. La próxima voy a prestar más atención. Bueno, por favor, te lo pido. Sigo. Sí. Angie. Vicky. Me estoy yendo a una reunión que tenía agendada y vuelvo. ¿Estás todo? Sí, sí, sí. Bueno. Adiós. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Estás bien? Sí, estoy saliendo para una reunión. ¿Por qué me preguntás? Por nada. No sé, tuve un presentimiento raro. Estoy bien, mamá, sí. Después hablamos. Cada día la entiendo menos. Bueno, después me contás, anda, que vas a llegar tarde. Sí, hasta luego. Hasta luego. Opción A. La encaramos Victoria y Elena. Y la juntamos las dos. Sí. Y le sacamos a Elena todo de mentira de verdad. No me convence. Sí, no me convence. Me parece muy... Demasiado fuerte, ¿no? Sí. Y yo le entro. Opción B, ya está, ya la tengo. Opción B, ya está, ya está, ya está. La cara a la vieja. Y le saco todo yo de mentira de verdad. Pero ahí se va a poner difícil porque ella me va a empezar a empaquetar. Elena, Elena, decía vos. Sí, perdón, quise decir a Elena, perdón. O sea, tampoco me confusa. No, está bien, aparte, pero no está. Opción C, opción C. Sí, sí. La encaró yo, a Victoria, tranquilito, y le cuento todo lo que usted me dijo a mí. Pero ahí se va a poner difícil porque ella me va a contar lo que le dijo la madre. Y se va a hacer toda una ensalada. Es muy confuso eso. Muy confuso. Muy confuso. Ya está. Opción D. Va usted solo y la encara a Elena. Ya lo hice. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo porque ahora usted sabe que Victoria no es hija de Octavio Bandi. No es lo mismo. Mucho no me convence eso. ¿No? Yo no. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué opción? D. Ya tenemos casi toda la línea de los subtes. No, no es problema. No, no, no. Pero hay que relajarse también un poco, Pepe. Porque si no, no tenemos que pegar un tiro todo. No tenemos que matar. Bueno. Y ponle un poco de onda también a la cosa. No. Opción. Sí. Queda esa. Bueno, sí. A ver qué. En todo caso eso sería la más lógica, ¿no? Que yo vaya y la encare a Victoria. Es fuerte. Sí, es fuerte. Es fuerte. Bueno. Si usted lo dice, no está mal. Pero necesito tiempo. Tengo que asimilarlo, todo esto. Pero déjame que lo piense un poco. Déjame pensar. No, sí, sí, sí. Usted tome el tiempo que sea necesario. No hay problema. Lo único que tampoco se quede dormido porque está sufriendo todo el mundo con esto. Se tiene que saber la verdad una buena vez por todas ya. ¿Eh? Sí. Pepe. Al frente. Hija. Marcos. No, 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 no. Justamente estábamos hablando con Pepito toda la paz que hay en el barrio, la tranquilidad. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo todo, ¿no? Dichosos de nosotros si con nuestras atrocidades podemos aterrorizar a los más débiles e inflamar a los más fuertes. Esto es increíble porque lo escribe antes de que pase lo del nazismo. ¿Se entiende? Sí. No. No me estás prestando mucha atención. No, no, perdóname. No puedo. No puedo. No sé. Quiero llamarla a Lucas. Quiero saber qué pasó con... Llámalo. Llámalo a Lucas. Dale. ¿Sí? Sí, yo también quiero saber. Gracias. Hola, soy Brenda. Déjame tu mensaje. No, no, me atiende el contestador. Debe estar hablando. Bueno, tranquila. Grave no es. Si no, Lucas ya te habría llamado, ¿no? Sí, no sé, supongo, ¿no? Y es así. Lucas está bien y Rosa también. A lo mejor tu mamá no está mintiendo. Ciro, yo no ni creo más a mamá. Esto es por Lucas, lo sé. Bueno, haya pasado lo que haya pasado, urgente no es. Si no, ya nos habríamos enterado, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a seguir estudiando y después le hablamos. ¿Te parece? Bueno, dale. Dale, vamos a seguir.